Hola, ¿qué tal querido padre, tutor, amigo del Centro del Eterno Compagno y del Colegio Bíblico Cristiano? Mi nombre, Ámbar Oliva, odontóloga de profesión. Quiero darte en estos momentos algunos tips para que mejores y puedas fortalecer tu salud bucal. Y comenzaremos pues con lo básico. ¿Y qué es lo básico? La boca. La boca es el principal órgano del cuerpo humano, porque a través de ella podemos hablar, comer, podemos dar cariño a nuestros seres queridos, podemos hacer un sinnúmero de cosas, por lo que si nuestra boca no está bien cuidada, todo nuestro organismo tampoco lo estará. ¿Y de qué se constituye la boca? Déjame mostrarte de qué. Bien, aquí tenemos un ejemplo simple. La boca está constituida de labios, dientes, encía y lengua. Y cada uno de esos elementos deben de ser bien cuidados. ¿Y cómo pues se cuida la boca? Básicamente a través de tres elementos. Número uno, el cepillo y pasta dental. Número dos, el enjuague bucal. Y número tres, el hilo dental. Si no tienes hilo ni enjuague, puedes hacer un uso apropiado del cepillado dental, ya que este, haciéndolo por lo menos tres veces al día, sobre todo en la mañana y en la noche, puedes eliminar un gran número de bacterias que se encuentran atacando los dientes cuando estos no son bien cuidados. Porque cuando los dientes no son bien cuidados, se producen dos enfermedades muy comunes, que es la enfermedad de las encías, la encía se inflama y sangra, o mucho peor aún, la caries dental. ¿Qué es la caries dental? Esto que ustedes ven aquí, que aunque a veces no se vea tan agresiva, sino comenzando con una mancha blanca o marrón, puede llegar a este nivel. Cuando llega a este nivel, causa mucho, mucho dolor. Y la pieza, lamentablemente, puede ser extraída si todavía, y si todavía no tiene una profundidad tan mayúscula, puede recibir otro tipo de tratamientos que lo abordaremos en otra sección. Comenzamos entonces con lo que es el cepillado dental. El cepillado dental debe de hacerse con una técnica que es circular. Circular y barrido. Circular y barrido. En la boca tenemos dos sectores, el posterior y el anterior. El posterior es donde están las muelas, y el anterior es donde están los dientes con los cuales cortamos los alimentos. Entonces, todo movimiento debe ser en forma de círculo y barrido. Porque si lo hacemos totalmente recto, ¿qué hacemos? Quitamos la comida, pero también la devolvemos. Quitamos la comida, pero la devolvemos. O sea, que no estamos haciendo absolutamente nada. Por eso, un movimiento circular, circular que abarque la encía, y luego barriendo hacia afuera. Las encías, como habíamos dicho al principio, también es importante cepillarle. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poniendo el cepillo recto y dándole una angulación aproximadamente de 45 grados y yendo desde adelante hacia detrás con un movimiento muy sutil y suave para no producir sangrado ni lastimado en ella. No solamente la parte de afuera de los dientes en la que se cepilla o se cuida en la boca, tenemos que ver que los dientes tienen esta parte que se llama oclusal o incisal, que es donde cortamos, masticamos y frituramos los alimentos. Ellas también se cepillan, y también cepillamos la parte interna de cada uno de los dientes. ¿Cómo lo hacemos? La parte con la que mordemos los alimentos, de atrás hacia adelante, poniendo el cepillo en la mitad de la cara de esos dientes, y luego en la otra mitad, de atrás hacia adelante. Los de adelante, como no tienen una superficie grande, sino fina, lo que hacemos es, como quien dice, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. De atrás hacia adelante las molitas, en la parte oclusal donde muerden, y los de adelante, hacia afuera, hacia afuera. De atrás hacia adelante las molitas, de atrás hacia adelante las molitas, y hacia afuera los de adelante. El paladar, que es esto de aquí, también se cepilla, y también se cepilla la lengua, porque tanto en el paladar duro como en la lengua, las sustancias que son bebidas, pueden tener microorganismos que se quedan ahí, si no los cepillamos. Entonces, ya completando el haber cepillado, podemos pasar a la otra parte, el uso del enjuague bucal. Es muy importante que tú uses un enjuague bucal libre de alcohol, porque si posee alcohol, va a alterar la sensación gustativa de la lengua. ¿Qué significa eso? Que si tu enjuague dice que tiene alcohol, y tú lo usas al menos una vez al día, te vas a dar cuenta que al paso de los días, la comida no te vas a averiguar, ni siquiera las bebidas. Por lo que, es recomendable utilizar el enjuague bucal al menos una vez al día, por un periodo de dos semanas. Sí, si no tiene alcohol sobre todo, porque si tiene alcohol, mejor no lo uses. O, dilúyelo con mucha agua. Y por aquí tenemos nuestro último elemento, pero no menos importante, que es el hilo dental. ¿Cómo se utiliza el hilo dental? Miren, ustedes lo van a abrir, y con su dedo índice y pulgar, lo van a tomar así. Y van a tomar una longitud del índice al pulgar hasta su cobo. Lo van a cortar. Y luego de que lo cortan, lo van a anudar en sus dedos de la siguiente manera, en el dedo mayor. Una parte más que otra. Una parte más que otra. ¿Para qué? Para que cuando ya quede así, usted lo sujete con un índice y el pulgar otra vez, y quede bien sujetado. Entonces, imaginen que aquí hay un diente. Usted lo introduce abrazándolo y bajando, diendo al otro lado y subiendo. Como ese hilo ya está sucio, lo anuda y desenrolla el otro. Y así sucesivamente, va bajando en forma de abrazo hacia el otro y sube. Anuda, suelta, anuda, suelta, anuda, suelta. Y así, pues, cumplimos con nuestra higiene bucal diaria, de no verla satisfactoria. Recuerda, cepillo y pasta dental, enjuague bucal e hilo dental para tener dientes fuertes, saludables, encías que no sangran ni se inflaman y un aliento fresco. Cepillado más importante en la mañana, pero sobre todo en la noche. Fue un placer para mí, Ámbar Oliva, darte esta cápsula informativa de salud bucal. Abrazo y bendiciones.